¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Tata! Y aquí... Riusplay En un nuevo gameplay de compadrete Y hoy chicos estamos de nuevo aquí en el Riosic Park Y me diréis, Rius, antes de nada Dinos la respuesta por favor de la pregunta Porque algunos la sabían... No, en verdad, en verdad chicos Casi todos os lo habéis sabido, ¿vale? La pregunta chicos era ¿Cómo pasa Superman entre la gente? Con su permiso Vale, la respuesta era esa Y la habéis acertado un montón, un montón de personas Sois unos máquinas, ¿vale? Ahora, la pregunta de hoy chicos Quiero que la dejéis todos en los comentarios Y que todo el que ponga un comentario, ¿vale? Deje su grandioso y muy guay like Y si no lo está suscrito Pues se suscribe también Así que bueno, la pregunta es la siguiente ¿Qué es el tiempo sin ti? Ahí lo dejo chicos A ver si alguno sabe qué es el tiempo sin ti Qué tontería Así que guay Responder eso Vale chicos, antes de nada Quería invitaros a que miráis Nonolive ¿Vale? Nonolive es mi... Es una página donde yo hago directos todos los días Y que jugamos con padretes Y me diréis, ¿esto dónde lo has conseguido? Pues ahí, en directo, ¿vale? Voy a enseñar por encima más o menos Qué es lo que tenemos ya en los cofres Porque, os voy a decir la verdad Hemos conseguido un montón de cosas Y la verdad que todas están chulas, ¿vale? Eh, como visteis aquí ayer construimos Esta máquina Esta máquina que es para juntar los discos Y que salgan al 100% Y conseguimos por aquí un montón de discos ¿Vale? Estuvimos haciendo todos estos discos Como veis, están todos ahí un poquito flojos Pero bueno Ya he conseguido hacer casi todos los discos al 100% Como veis, tenemos aquí el Microraptor Tenemos el Parasaurolopus El Gallimimus, como veis Y el Triceratops, ¿ok? Dicho todo esto Eh, no sé por qué no tengo el Tric... Sí, tengo el Triceratops aquí, ¿no? Sí, Triceratops, Triceratops Aquí también lo tengo Dicho todo esto He hecho unos cuantos huevecitos, ¿vale? Como veis, también hemos... Hemos puesto más incubadoras aquí Para poder criar más huevos a la vez, ¿eh? Entonces, lo que hemos hecho Es hacer 20 huevos, si fijáis, de Gallimimus Para soltarlos ¿Por qué? Porque la primera manada he tenido un problema Y es que ayer yo solté la primera manada Como veis, aquí tenemos una de la manada ¿Eh? Hola ¿Por qué chillas? Aquí tenemos una de la primera manada Y el otro debe estar por aquí Y no sé por qué Ha muerto dos más Han muerto Así de la nada Han desaparecido He tenido que cerrar por aquí con vallas Porque yo creo que es que escalan Escalan y se estaban escapando Y morían al salir No sé por qué Pero morían Entonces... ¿Y esto qué hace abierto? Vale, ya sabemos cómo han muerto, ¿no? Ya sabemos cómo han muerto ¡Ya sabemos cómo han muerto! ¿Qué hace esto cerrado? O sea, abierto, perdón Yo... Ahí está subiendo Vale, ya está Ya se ha escapado ¿Se ha salido? ¿Ha salido? Perfecto Vale, esto hay que... Esto hay que cerrarlo así Porque si no, escala por los árboles Y esto hay que cerrarlo así también Vale, ya pondré aquí una valla Perfecto, ya está cerrado Así que dicho todo esto Vamos a poner a los gallimimus ¿Eh? Vamos a poner a los gallimimus Ahí estamos Vamos a poner a todos los gallimimus aquí Así que vamos a empezar ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vamos a poner más gallimimus Más gallimimus por aquí ¿Eh? Esto no, esto no es gallimimus Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Y los dos últimos que faltan Diez y once Ahí están todos los gallimimus puestos, chicos Como veis tenemos ya un montón de gallimimus Lo que también hicimos... Aquí hay otro Vale, lo que también hicimos en el otro vídeo, ¿vale? Es conseguir un feeder, ¿vale? Tanto para estos como para por aquí Vale, porque estos de aquí comen hierba de los árboles ¿Os fijáis? Pero este de aquí también le he puesto ahí un... Un... Un comedero, ¿vale? Entonces ya una vez con todos los comederos puestos Y con los gallimimus Vamos a hacer lo que viene siendo Eh... Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Que es nada más y nada menos que... ¡Revivir a Mondongo! ¡Sí! Mondongo debe de volver entre nosotros Vale, chicos Ya sabéis que Mondongo es un amante del canal Es un querido Es un amado del canal Así que hay que revivir a Mondongo Y dirás Rius, ¿cómo van a hacer eso? Pues muy sencillo Ya sabéis cómo se hacía Había que coger nucleoides Que tenemos por aquí Ahí tenemos nucleoides Había que ponerlo aquí Había que coger un triceratops Aquí triceratops Y esto se generaba Como tubito Ya sabéis, chicos Que hay que hacerlo Para poder... Aquí tenemos huevos ya 15 huevos Aquí tenemos huevos Que cogí Tenemos esto por aquí Perfecto Entonces vamos a revivir a Mondongo Porque yo sé que muchísimos del canal lo queréis Vamos a dormir primero Antes de nada Que se está haciendo de noche Eh... Ahí estamos Yo espero que no sigan muriendo los gallimimus ¿Vale? Porque la verdad que me gustan mucho Y quiero que crezcan Sobre todo Quiero que crezcan Gallimimus ¿Vale? Quiero que crezcan Que se hagan gigantes y grandes Y diréis ¿Para qué? Un triceratops Para tener un montón de dinosaurios por aquí sueltos Que mola un montón Vale, a ver Esto por aquí escalan Pero no pueden saltar hacia adentro ¿No? A ver No, no pueden escalar hacia adentro ya No pueden saltar hacia adentro Ahí está Ahí están todos los gallimus por aquí sueltos Perfectísimo ¿Veis cómo sueltos? A mí, a mí, a mí, a mí A mí me ha visto cómo suelta comida Ha saltado eso ahí Y ahora se lo va a comer Se lo va a comer alguien eso ahí ¿Ves? Ahí va él, ahí va él, ahí va él Creo que lo ha cogido él A ver si se lo comen Vuelve al grande Ahí mira Sale otra Sale otra Y no se lo come nadie ¿Por qué no se lo come nadie? Hay una Hay una Una de estas ahí Porque no se Ahí sale otro Y nadie se lo come Madreza sea Que no tienes la comida Que no está la comida como para tirarla Ahí estamos, venga Yo creo que lo del tiracelatro ya estará hecho Vamos a por él Yo no creo que estos maten Los gallimimos, ¿no? ¿Pisándoles? Yo no creo que no Yo creo, vamos, que no Vamos, intentaremos que no los maten Aún así Vale, ahí tenemos esto de aquí Bien, perfecto Vamos a poner dos Vamos a hacer dos triceratops Ahí se están haciendo dos Perfecto Y... Piqui, 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 piqui Ahí tenemos el otro Y cogemos este de aquí Y ponemos este por aquí Y ahora ponemos aquí, esto aquí Lo ponemos, este va a ser una hembra Y el otro va a ser un macho Vamos a poner una hembra y un macho También son vegetarianos, o sea herbívoros Yo no sé por qué digo vegetarianos, como si fueran dos personas Y este de aquí, macho, perfecto Vamos a ver si esto avanza o no avanza Este hay que ponerlo y quitarlo, ahí estamos Y ahora ya está avanzando Y eso, lo que yo no quiero ver es cómo desaparecen Gallimimus, porque de verdad Me ha dado una pena hoy cuando he entrado al servidor Y no he visto ninguno Como ahora, por ejemplo ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los gallimimus? ¿Están todos allí? ¿Por qué estáis todos aquí? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Por qué todos estáis aquí? ¿Qué hacéis aquí todos? ¿Ah, coméis aquí o qué? A lo mejor es que aquí comen Perfectísimo, ahí parece que los que van en manada van todos juntos Le está bastante chulo eso Vale, aquí esto, veis, está avanzando Esto está avanzando, perfecto Vamos a tener dos triceratops Y lo que vamos a hacer también Bueno, pues no vamos a hacer más porque no tenemos más Así que perfecto Lo que yo quería, lo que yo quería hacer Vale, lo que yo quería Y tenía pensado hacer Que quiero que me dejéis en los comentarios Si queréis que lo hagamos Es el hecho de pasar al tiranosaurio a otro lado Y me diríais ¿Por qué, Rius? ¿Por qué lo quieres pasar a otro lado? Porque, hombre, yo creo que tiene Uy, se puede saltar por ahí, ¿no? ¿En serio? ¿En serio se puede saltar por ahí? ¿En serio me está diciendo que se puede saltar por ahí? No me digas A ver ¿Cómo se va a poder saltar por ahí? ¿Por qué se puede saltar por ahí? Ah, porque me subo y puedo saltar Vale Qué bien Y ahora ya Ya no, ¿no? Ya no Ya no se puede Perfecto Estos siguen ahí todos juntos Van en manada Míralos, míralos Vale, vale, vale Van en manada Van en manada Van en manada ¿Por qué? Yo creo que son todos hermanos Porque han nacido todos juntos Entonces van todos en manada Me encanta eso Se van moviendo por el río Jurassic Park en manada Y eso también está muy, muy, muy chulo Vale, antes de que nacan a mondongo Ya nos hemos dado cuenta Que si queremos que los animales vayan en manada Tenemos que ponerlos a todos a la vez ¿Por qué? Diréis Pues porque si no No van todos a la vez Y no tienen este signo de Un momento, a ver ¿Dónde están? No tienen este signo de manada ¿Vale? Flocking Eso quiere decir que van ahí todos juntos ¿Ok? Bueno chicos Ya tenemos por aquí a los Tricerators Así que vamos a cogerlos Y los vamos a poner Vamos a poner ya a los Tricerators Que seguramente estén muy felices De estar por aquí Los vamos a poner como siempre Al lado del lago ¿Vale? Que está al lado del comedero Para a ver Cómo se llevan ¿Vale? Así que Ocho Y nueve Ahí están Madre mía Mondongo Mondongo Estás aquí Mondonguito Madre mía Que bien Los dos Los dos juntitos Ahí están ¿Vale? Me Buah Que alegría Han vuelto Ha vuelto Mondongo ¿Vale? Ha vuelto Mondongo Mondongo Y mondonga Le van a ir a mondongo Y mondonga Ahí están chicos Madre mía Que guay Que bien Que divertido Veremos como crecen Vamos a ir viendo Como crecen Poco a poco En esta serie Y veremos Como van Pasando los días Y se van convirtiendo En gigantes Como ellos dos Y yo también estoy Esperando a ver Como crecen Los gallimimus Para ver Si podemos Ver como crecen A tope A tope A tope A tope Vale chicos Esto está a puntísimo De terminar ya ¿Vale? Vamos a ir cerrando Por aquí la puerta Esto está a punto De terminar Ahí tenemos ya Tres huevecitos Nos queda el último A ver Que tiene que estar En 3 2 1 Y ya Ya Ahí está Ya, ya, ya sí Vale Vamos a poner estos ¿Vale? También igual Juntitos Para que sean de la familia Y puedan ir ahí En amistad Y amistad Y amor Y todas las cosas Estas que van Así que guay Vamos a ponernos por aquí A ver Por aquí Uno Uy Dos Me encantan estos dinosaurios Tres Y cuatro Ahí está chicos Ahí estamos chicos Perfectísimos Creo que son herbívoros Estos Son herbívoros Herbívoros Ahí estamos Perfectísimo Y también están tameados Así que los puedo Los puedo ver A ver ¿Puedo apretar encima? Puedo apretar encima Perfecto Y puedo moverlos Así que guay chicos Ya tenemos aquí Estos también quiero hacer Una familia muy grande De estos De estos también quiero hacer Una familia muy grande Y nada más Pues yo creo que con esto Yo vamos a ir dejándolo Por aquí el vídeo de hoy Espero os haya gustado un montón Ya sabéis Responder bien la pregunta Vale No se responden bien la pregunta Ya sabéis que todos los que respondáis bien Yo intento daros un corazón Así que no dudéis en responder Porque yo intento dar corazón A toda la gente que ha respondido bien A las preguntas Así que nada chicos Ya sabéis dejar un pedazo de like Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Bacalau Adiós Chao 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 Chao